Vaya hype hay montado con la nueva Dior Sabas Elixir, por eso para hoy os traigo un nuevo vídeo de probando perfumes, aunque esta vez de una forma diferente. En esta ocasión tengo un perfume sin empezar de Dior Sabas Elixir y una muestra de Dior Sabas Elixir. De las conclusiones que saque en este vídeo dependerá si me merece la pena el desembolso y se queda en mi colección o sin embargo pasa mejor vida. Así que quedaros a descubrirlo. Este vídeo se compone de tres partes. En la primera parte voy a esprayarla para ver qué sensaciones me da en la salida. Unas primeras impresiones. En la segunda parte esperaré unas horas y veré cómo se desempeña en el secado. Posteriormente grabaré un tercer vídeo que será después de varios días usándola a ver qué conclusiones saco y os contaré un poco más de ella. Así que sin más dilación, vamos con ello. El pulverizador, por cierto, un poco flojete. Escupe más que pulveriza realmente. Que ya que tenemos en cuenta que su precio es un poco elevado, bastante elevado, lo suyo es tener un buen pulverizador para poder probarla en condiciones. Bueno, vamos a ver qué nos dice esta fragancia. Desde luego es totalmente diferente a las anteriores versiones de Savas, por lo menos en su salida. Por lo que estoy percibiendo, lleva otro camino diferente al que llevaba antes, que iba más como a las típicas fragancias azules que tan de moda están últimamente. Que tienen esa combinación como entre fresca, un poco acuática, con esos tonos un poco metálicos, punzantes. Entonces, aquí es totalmente diferente. Se siente una fragancia mucho más cálida, muy especiada. Es mucho más densa, mucho más maduro el aroma. ¿Y qué se siente? Bueno, pues en su salida sí que puede sentir una ligera parte cítrica, muy pequeña, un poco para darle un poco de chispa y un poco de brillo. Pero realmente no se siente nada realmente perceptible. Sí que nos dicen que en sus notas tiene pomelo de salida. Puede, sí puede sentirse un poco quizás esa parte un poco afrutada, como un poco amarga, pero no es realmente representativo. O sea, no es una nota que realmente sientas en la salida y es lo que te llegue. Como suele pasar en otras fragancias, que las notas cítricas son las primeras que suele sentir. Siempre se suele sentir muy claramente el limón, pomelo en otras ocasiones, o naranja. En este caso no. En este caso sí que aporta algunas sensaciones, pero es más bien como de acompañamiento. Lo primero que yo he sentido son especias. Sí he notado bastante que dicen que contiene nuez moscada y sí que me ha dado esa sensación de nuez moscada. Se empieza a notar ya la lavanda, que en esta fragancia, por lo que se comenta, es una nota bastante importante en la fragancia. Se puede sentir también algo de cardamomo, un poquillo. Y se siente... Se siente a batoncas. Tiene como una sensación que recuerda un poco como incluso a café, un poco, ligeramente. Y básicamente es lo que siento. Siento una parte especiada, una parte ambarada y un poco dulce, ligeramente dulce. Se siente también como haba tonka. Y tiene esa parte un poquito fresca, para acompañar un poco la parte floral de la lavanda. No se nota una lavanda... Yo siento una lavanda más bien dulce. Hay ocasiones que la lavanda es como un poco más limpia, digamos, como más pulcra. Se siente un poco punzante incluso. En este caso, yo siento la lavanda que tira más como una parte un poco más dulce. Esa parte dulce floral que tiene. Y de momento, son las primeras impresiones que saco al olerla de primeras. Así que vamos a esperar unas orillas a ver cómo se va secando. Y os cuento dentro de un rato. Ya han pasado unas horas y ya he visto un poco hacia dónde va el secado. En esta fase de secado, sí que veo que ha evolucionado un poco. Ahora sí que empieza a asomar un poco el ADN de Sobass, que parecía en la salida haberse perdido totalmente. Aquí, quizás, no de lo de Toilette, que es más fresco, pero sí de las versiones más concentradas de Sobass, sí que tiene un cierto toque. Pero sí que es verdad que es muy sutil. Pienso que si lo hubiesen sacado como una nueva fragancia, de una línea nueva, creo que podría haber funcionado perfectamente, porque es bastante diferente a las anteriores Sobass. Sí que es cierto que la salida, como he comentado, se siente como más densa, más cálida. Según va evolucionando, sigue siendo una fragancia cálida, pero sí que se siente una parte un poco más fresca, entre comillas, porque no es una fragancia fresca. Pero sí que vemos que todo se suaviza un poco. Las especias, en vez de sentirse ya más cálidas, se sienten un poco más relajadas, sobre todo la lavanda, que aunque sigue siendo una lavanda dulce, no es una lavanda limpia o punzante, sí que se siente un poco más suavecita. Ya tira un poco más, como hacía esa parte, un poco más limpia, digamos. También se siente el cardamomo, que tiene esa parte un poco más brillante. También ahí aporta un poco de luz a la fragancia. Y podemos sentir también algunas otras cosas. La nota que he comentado antes, que he dicho que olía como a café, ha ido evolucionando un poco a lo largo del tiempo. Y me he dado cuenta que realmente creo que esa nota es más bien de regaliz. Que sí que me pareció leer que tenía algo de regaliz. Al principio me parecía café, pero luego sí que se ha ido tornando como un poco más hacia ese dulzor amargo del regaliz. Y esa sensación yo diría que es de regaliz. Aquí se sigue sintiendo la nuez moscada. Sin embargo, en esta fase ya van asomando un poco más la parte amaderada. Se sienten ya algunas maderas que tiran más hacia lo oscuro, yo diría. Se siente también una parte como un poco más verde-terrosa, ya que también lleva patchouli y lleva vetiver. Y luego también se siente como una parte, yo diría que de musgo de roble. Yo creo que lleva algo de musgo de roble. Es una fragancia que ya no es tan juvenil. No tiene nada que ver con las otras sobas que sí que tiran quizás más hacia lo juvenil. Esta ya está enfocada como a un público más maduro, o por lo menos, si no es un público más maduro, para situaciones ya mucho más elegantes. Y la verdad que de momento me está gustando mucho. La duración da la sensación de que va a ser bastante buena. Cosa que debería ser lógica, porque se supone que es un perfume concentrado. Y la estela es verdad que yo al menos no la siento demasiado potente. Sí que es verdad que está ahí, pero no siento una estela que se propague demasiado. Es verdad que al final, si es un perfume con una concentración alta, al final también requiere cierto calor corporal, cierto ambiente, para que se pueda propagar mejor el aroma. Mientras que en un nube de toilette, por lo general, la forma de propagarse es mucho más intensa al principio, en las concentraciones altas suele ser de una manera un poco más progresiva y quizás no tan llamativa. Pero sí que da sensación de que realmente tiene una concentración alta de fragancia. Y bueno, de momento son las conclusiones así que saco de primeras, las primeras impresiones. Entonces voy a usarla varios días y ya os contaré un poco más a fondo lo que pienso de esta fragancia. Y si me la quedo, o se va con viento fresco. Estoy aquí de vuelta. Después de unos días probándola, ya tengo una idea formada sobre esta fragancia. Hay que tener algunos aspectos en cuenta. Uno de ellos es su elevado precio. Estamos hablando de que esta fragancia son 60 ml, 134 euros. Esto en página oficial. Actualmente, para que os hagáis una idea, en la página oficial, los precios de la línea privada de Dior son 125 ml, 220 euros. Esta Dior Shabas Elixir tiene un formato único de 60 ml. Pero si hacemos la conversión por mililitros, tendría un precio de 279 euros los 125 ml. Haciendo el cálculo como la línea privada. Casi 60 euros más que esa colección. Por lo que hay que tener en cuenta que el precio es muy elevado. Ojito, porque el precio es muy elevado, incluso superior a muchas fragancias nicho. Hay que reconocer que la concentración es muy alta y eso sí que encarece el coste. Su duración es buenísima. Dura una eternidad. He de decir que incluso al despertarme al día siguiente de haberla usado, todavía se siente que tienes algo en piel. Es verdad que ya no sientes el perfume en sí, pero sí que sientes el olor del remanente. Por lo que no tengo ninguna duda de que su concentración realmente es alta. A mí me ha sorprendido mucho, sobre todo para ser línea de diseñador. Porque ya conocemos las coletillas de Intense, Extreme, Perfume Concentrado. Normalmente tampoco suele haber demasiada diferencia. Aquí sí lo veo justificado. Pero he de decir que en mí, por lo menos, la estela sí es bastante moderada. Tanto para mí como para las personas que he preguntado llevándola puesta. Sí quiero puntualizar que muy probablemente se sentirá bastante más potente al pulverizarla directamente de la fragancia. Porque es verdad que este pulverizador, más que difuminar, escupe. Y ahí sí que seguramente se note bastante más mejoría en la estela. Aún así, sí que pienso que es una estela que va a ir más hacia lo suave que más a lo llamativo, como por ejemplo la Eau de Toilette de Sauvage. Detrás de esta fragancia está François de Machis, un perfumista que es tan amado como odiado, sobre todo tras la última reformulación de la Dior Homme. Pero hay que reconocer que es un perfumista de renombre, muy experimentado y que tiene grandes perfumes en su haber. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es su packaging, que se asimila bastante más al de las fragancias nicho. Si os fijáis, esta se abre como se suelen abrir las nicho, no todas, en algunas, que está dividida como en dos partes, una base en la que va incrustada la fragancia y luego tiene la tapita que se levanta hacia arriba, en vez de ser una caja como suele ser normal en las líneas de diseñador. Su frasco también es muy bonito, a mí personalmente me parece precioso. En cuanto al olor, como ya dije, me reafirmo en que me parece un olor mucho más maduro y mucho más elegante que sus predecesores. ¿Hay ADN de Sauvage aquí? Sí, pero está bastante camuflado. En el secado podemos ver algo de la Parfum y yo donde más lo siento es en el último remanente que queda, en los últimos coletazos, ahí sí que siento esa sensación de fragancia azul más característica de la línea Sauvage. Y en cuanto a lo demás, pues prácticamente lo mismo que dije. Una salida muy especiada, ambarada, con un toque dulce de tonka, tiene un ligero toque cítrico y ese toque de regaliz que a mí me parece muy muy interesante y le da bastante oscuridad a esa salida. El secado es más suave, tiene el brillo del cardamomo y la lavanda, aunque la lavanda sí que es verdad, como ya dije, que me parece más dulce que limpia. Es un poco terrosa y verde y luego tiene la madera aportando mucha clase. El secado, aunque su olor es muy diferente, me trae un cierto recuerdo a Oud Wood de Tom Ford, sobre todo en el concepto. Madera, cardamomo, tonka, vetiver, ámbar... Podemos ver que tienen unas cuantas notas en común. Ambas son fragancias muy elegantes y las dos para mí son orientales, bastante adaptadas a los gustos europeos. De lo que más me ha gustado de esta fragancia es el toque de regaliz. Le aporta una oscuridad y un misterio a la fragancia, sobre todo en los primeros compases, que me parece muy, muy interesante. Aunque sus notas son pesadas, es una fragancia bastante equilibrada, por lo que, aunque su terreno es clima templado y frío, sí que es verdad que se puede usar en una noche de verano, en mi opinión, perfectamente. Para no enrollarme mucho más, me parece la mejor fragancia de la línea Sobas de lejos, en cuanto a calidad, en cuanto a packaging, en cuanto a duración. En la estela sí que es cierto que no es la más superior, pero también es verdad que, al ser un perfume tan concentrado, también se comporta de manera diferente a uno de Toilette, por ejemplo. También diría que es el perfume de diseñador al que más calidad le he sentido en los últimos años. Pero respecto a su precio, lo cierto es que me parece una salvajada, y nunca mejor dicho. Si me voy al mercado nicho, me parece que no está a la altura de fragancias por esos precios. Por lo menos a las fragancias de esos precios, que creo que merecen la pena, porque en el mundo nicho también hay de todo. En mi opinión, aunque han subido unos escalones, en lo que se suele hacer en el mundo de diseñador, creo que sigue siendo una fragancia mainstream, para gustar en general. Sobre todo en el secado, quizás la salida sí que es un poco más propositiva de lo que estamos acostumbrados. Dicho todo esto... ¿Me la voy a quedar? No me la voy a quedar. Quiero dejar claro que me ha gustado bastante, pero tampoco me ha vuelto loco como para justificar lo que vale actualmente. Si más adelante bajase de precio, lo valoraría, cosa que es bastante probable. Aunque cuanto más tiempo pase, ya sabemos que siempre está el riesgo de las reformulaciones. Por eso, lo que os recomiendo es probarla. Quizás a vosotros sí os vuele la cabeza y os merezca la pena el desembolso. He de decir que por calidad, desde luego, no es. Tiene mucha calidad y es una fragancia muy superior a lo que suele haber en el mercado de diseñador. Así que lo mejor es probarla por vosotros mismos y decidir si os merece la pena. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadme vuestro apoyo. Lo agradeceré mucho. Cuidaros mucho y nos vemos próximamente.